El arquitecto y urbanista japonés Arata Isozaki, considerado un visionario arquitecto por su enfoque futurista global y sin miedo al momento de enfrentar un diseño, obtuvo el premio Pritzker 2019. Con más de 100 obras construidas a lo largo de su trayectoria, Isozaki es el arquitecto número 49 y octavo japonés en recibir ese honor. El jurado del galardón señaló que en su búsqueda por una arquitectura significativa, Isozaki ha creado obras de gran calidad que hasta el día de hoy desafían la categorización, reflejando su constante evolución y se mantienen contemporáneas en su enfoque. El premio Pritzker de arquitectura es un reconocimiento concedido anualmente y patrocinado por la fundación estadounidense Hyatt. Es el reconocimiento de mayor prestigio internacional y el principal galardón concedido para honrar a un arquitecto en el mundo. Sus primeros éxitos en la arquitectura se produjeron durante la era posterior a la ocupación aliada de Japón, cuando el país intentó reconstruirse después de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Isozaki fue uno de los primeros arquitectos japoneses en construir fuera de Japón en una época en que las civilizaciones occidentales influyeron tradicionalmente en el este, haciendo que su arquitectura, que fue claramente influenciada por su ciudadanía global, sea verdaderamente internacional. El trabajo de Isozaki hasta ahora ha superado las seis décadas y más de 100 obras construidas en Asia, Europa, América del Norte, Oriente Medio y Australia. Notimex.